En el municipio de Simití, sur de Bolívar, fueron capturados alias Carlos y alias La Zarca. Según las autoridades, el hombre era presunto cabecilla del Clan del Golfo de la subestructura Luis Alfonso Echavarría. Estas dos personas están señaladas de ser las presuntas responsables de los homicidios de nueve líderes defensores de derechos humanos en esta región del país. Los hechos ocurrieron entre los años 2022 y 2023. Estamos presentando alias Carlos, de 40 años y alias Zarca, de 37 años de edad. Dos actores criminales, integrantes del GAO Clan de la subestructura Luis Alfonso Echavarría, la cual delinque en los municipios del sur de Bolívar, especialmente en el municipio de Simití, San Pablo y Cantagallo. Y lo importante de esto es que con estas dos capturas podemos esclarecer nueve casos de homicidios presentados en jurisdicción de los municipios del sur de Bolívar durante el año 2022 y el año 2023. De resaltar que estas dos personas fueron judicializadas por los delitos de concierto para delinquir, con concurso heterogéneo, con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, porte o munición agravado. En zona rural del municipio de San Pablo, fueron capturados mediante allanamientos y actividad de control en vía pública alias Gallero, Geraldín y Zapatero, a quienes las autoridades les hallaron en su poder material de guerra. Estas personas lideraban actividades criminales como homicidio, narcotráfico y extorsión a los comerciantes de la región. Es la captura de tres actores criminales en el jurisdicción del municipio de San Pablo, donde se captura alias Osama Olzapatero, de 39 años de edad, por orden de captura por el delito de concierto para delinquir. De resaltar que alias Zapatero, integrante del GAO Clan del Golfo, de la subestructura Edgar Madrid Benjumea, que venía o que delinque en jurisdicción del municipio de San Pablo, y este sujeto alias Zapatero cumplía un papel importante dentro de la organización, que era de informarle todos los movimientos de la fuerza pública, de cobrar extorsiones producto del amedrantamiento hacia los diferentes comerciantes, transportadores en jurisdicción del municipio de San Pablo, y también de transportarles elementos logísticos a este grupo armado organizado. Los capturados ya fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, quienes definirán su situación judicial.